¿Quién era yo antes de verte? Por los caminos anduve solo Canté canciones, busqué en la noche Y en una carta tiré la suerte ¿Quién era yo cuando se fueron? Sin brújula y sin norte, corriendo contra el viento Volver a la manada, después de haber dejado todo Después de haber andado la ruta de la soledad Ya caminamos diez mil kilómetros de amor Y seguiremos hasta que el río llegue al mar Y nadaremos sobre el aire rompiente ¿Quién era yo? ¿Quién era yo? ¿Quién era yo? Antes de verte Y ahora estoy parado en medio de la llanura Hacia adelante todo Y atrás lo que se va Ya caminamos diez mil kilómetros de amor Y seguiremos hasta que el río llegue al mar Y nadaremos sobre el aire rompiente ¡Gracias! 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 Y seguiremos hasta que el río llegue al mar Ya caminamos diez mil kilómetros de amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!